Arreglemos lo que nos pasa, dime tú qué haces hoy Date una vuelta por casa, si le llegas a donde estoy No te vas a arrepentir, no tengas miedo y ven Hagamos que se ve y se da, la noche me la paso pensando en ti El tiempo no se ve y se va, quiero arreglar lo que hice mal Quédate hasta tarde, déjame hacerte lo que pienso Déjame enseñarte, quiero arreglar lo que hice mal Si pones de tu parte, yo quiero estar adentro de ti No quiero imaginarte, vamo' a darle, que estoy prendido Como later, me cogiste en art y no voy a bajarle Pa' que te la voce, como te vocale Si pones pa' mí, que llevo tiempo detrás de ti Pa' que termine así, si puedes terminar aquí Y dice, uh, nana, eh, eh, tú sabes mejor de lo que te ve, eh Baby, una y otra vez, eh, déjame hacerte lo que imaginé contigo Quiero arreglar lo que hice mal y quédate hasta tarde Déjame hacerte lo que pienso, déjame enseñarte Quiero arreglar lo que hice mal, si pones de tu parte Yo quiero estar adentro de ti, no quiero imaginarte Yo tengo un vicio de tu cuerpo Yo sé que tú quieres conmigo, vamo' a verlo Lo que tú tienes así, eso pa' comerlo Me gusta ganar, si conmigo yo no pierdo Y ponte pa' mí, que llevo tiempo detrás de ti Pa' que termine así, si puedes terminar aquí Y dice, uh, nana, eh, eh, tú sabes mejor de lo que te ve, eh Baby, una y otra vez, eh, déjame hacerte lo que imaginé contigo Quiero arreglar lo que hice mal y quédate hasta tarde Déjame hacerte lo que pienso, déjame enseñarte Quiero arreglar lo que hice mal, si pones de tu parte Yo quiero estar adentro de ti, no quiero imaginarte N-I-C-K, niki-niki-niki-yam Dímelo, Vox, loco Dímelo, Río La industria, eh N-I-C-K, niki-niki-niki-niki-niki-niki-niki-niki-niki-niki-niki Bour se salió en chi quходит Gracias por ver el video.